Marcar la postura del Gobierno Nacional, mi postura personal con respecto a lo que está pasando en la provincia y en la municipalidad. Así que bueno, muy importante y muy interesante. Uno de los problemas tiene que ver con la quita de los subsidios, diputado. Bueno, la quita de los subsidios, para aclarar el tema, viene desde el año 2017, en el pacto fiscal. Pacto fiscal 2017-2018, estaba previsto que la quita de subsidios, no la quita, sino la transferencia, que los subsidios iban a pasar a depender de provincias y de los municipios. Entonces, lo que pasó ahora es que se está cumpliendo con el pacto fiscal. Entonces, hoy se tienen que hacer cargo la provincia y los municipios del subsidio del transporte, porque le corresponde a las provincias, a los municipios del transporte público de pasajeros. ¿Y por qué para Buenos Aires va todo, digamos? No, se cortó el subsidio también a Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Hace dos semanas se anunció en la Comisión de Transporte, en la Cámara de Diputados, mantuvo una relación con Mogueta específicamente por este tema, me lo aseguró, está saliendo la resolución y a partir de agosto, septiembre, creo que debe ser de septiembre, no está más el subsidio al transporte público en Buenos Aires, en todo el AMBA, con lo cual hay un manto de igualdad a todo el país. Pero como legislador nacional, ¿qué propone usted para que se pueda solucionar definitivamente el problema del transporte? Yo propongo, a ver, es lo que le decía recién a todos los concejales y al intendente, es como que nosotros estamos todo el tiempo pidiendo subsidio, pero en contabilidad hay dos columnas, el debe, el haber, o sea, tenemos que ver en qué estamos gastando, o sea, la provincia y los municipios tienen que ver en qué se está gastando la plata de la gente y quizás hay redireccionar y ahí va a alcanzar la plata para que la provincia cumpla con su obligación y los municipios cumplan con su obligación de pagar los subsidios al transporte para lograr una tarifa razonable en el tiempo. Tenemos una de las más caras. Estamos más o menos a mitad de la tabla, lo que no significa que esté barata ni cara, significa que la responsabilidad provincial y municipal en el transporte público de pasajeros es central y la forma que consigan los fondos no es pidiendo que se emita más plata que nos llevó a este descalabro financiero nacional, sino es ahorrando plata en cosas que son innecesarias. ¿Qué opinión merece la situación de la gente que reclama justamente el tema de las tarifas, los aumentos, que dependen también de esta falta de subsidios? Y que tienen absolutamente razón, lo que pasa es que tienen que reclamarle a los legisladores provinciales, a los legisladores municipales y al Poder Ejecutivo municipal y provincial que lejos de achicar costos en las provincias y los municipios, se dan vuelta y ponen más impuestos. Lo que pasó con la tasa vial, lo que está pasando con otras tasas e impuestos provinciales que están queriendo imponer en este momento que es el público conocimiento, entonces lejos de achicar costos para las empresas, le subimos los costos a las empresas y queremos que cobre más barato el pasaje. Me parece que hay una incongruencia y esto depende exclusivamente de la clase política provincial y municipal que no quiere ajustarse. ¿Usted está hablando de la tasa vial, de la tasa girso? Claro, usted es de público conocimiento, como le dije, la tasa vial fue la primera demanda por inconstitucionalidad de la tasa vial, la planteé yo. Entonces creo que esas cosas no corresponden. A ver, estamos a nivel familiar, todo el mundo se está ajustando, viendo el último mango, viendo cómo hacemos para gastar menos plata en la casa y para llegar a fin de mes, el Estado Nacional hizo lo propio con tanto achique y tanto ajuste que estamos haciendo y por otro lado los gobiernos locales, provinciales y municipales no lo están haciendo. ¿Alguna solución con respecto al transporte, planteamiento que usted hace y por ahí si no hay dinero para las empresas se puede llegar a cortar el transporte público? Es responsabilidad que me excede a mí, son responsabilidades provinciales y municipales que tienen que tomar el toro por las astas, la provincia y el municipio y hacer los ajustes en otras áreas que quizás no son necesarias y volcar el financiamiento ahí.